Te fallé, soy un perro, todo lo que quieras, perdóname Y que mi Dios no me castigue, te fallé Soy humano, cometo errores, perdóname No merezco tu perdón, no, no merezco tu perdón, lo sé Ya no quiero seguir así, oh no, esta mentira llegó a su fin Perdóname si te hago daño, pero no pude evitarlo Te fallé, soy un perro, todo lo que quieras, perdóname Y que mi Dios no me castigue, te fallé Te fallé, soy humano, cometo errores, perdóname Perdóname, no merezco tu perdón, lo sé Soy un perro, pero te amo, perro Me duele despertar sin ti, oh no Esta novela llegó a su fin Ay, 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 el castillo que yo construí, yo mismo lo derrumbé Ay, 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 como hago pa' sobrevivir Sin ti, mujer, te fallé Soy un perro, todo lo que quieras, perdóname Y que mi Dios no me castigue, te fallé Y que mi Dios no me castigue, te fallé Soy humano, cometo errores, perdóname Perdóname, perdóname No merezco tu perdón, lo sé Te fallé ¡Ay, capellán! ¡Ay, capellán! ¡Ay, capellán! Ven, suena, volve a llorar ¡Ay, ya le gusta! ¡Ay, capellán! Soy un perro, todo lo que quieras, perdóname Y que mi Dios no me castigue, te volte, te falle Soy humano, cometo errores, perdóname, perdóname Me merezco tu perdón, lo sé ¡Ahí! 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 ¡Ahí, Ricky! Un chico, un melodioso ¡Adrianito! ¡Sensimiento! ¡Pedro Sánchez! ¡El melodioso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amanda!